Habla de salud y placer y hay un cortocircuito que lamentablemente se está instalando en el mundo, no es Argentina sola, se está instalando en el mundo la idea, querés ser saludable y placer no tiene lugar. Y mirá que el discurso mío es, fruto y verdura es la mitad de tu comida, fruto y verdura tiene que ser la mitad de tu comida. Comprado, cocinado, que lo traiga la abuela, que hagas delivery, fruto y verdura de estación, la que puedas pagar, es la mitad de la comida que tenemos que comer, tenemos que ser vegetarianos a tiempo parcial. Pero eso no quiere decir que yo no pueda un chocolate, una torta o un helado, o una papa frita, ¿no? Pero hoy el placer, te cuento, metete, hace una investigación, cuando hablas de placer, no, eso no es saludable, no hay lugar, no hay lugar para el placer, hay una ausencia del placer en el debate, tanto en la regulación de alimentos, como en el debate en un congreso. Es decir, entra un congreso de nutrición, y vos no vas a ver que hay una mesa de placer. No existe, no hay un espacio, es una cosa increíble la negación, como si los humanos comiéramos solo nutrientes y comer fuera solo un ejercicio intelectual. Eso también hace daño a los chicos, ¿por qué? Porque si hay una ausencia tan grande del placer en el debate en general, social, los chicos empiezan a creer, a diferencia de nosotras, que vivimos un mundo en el que comer la torta rica de la abuela no era un drama, comer el helado no era un pecado, bueno, hoy parece ser que comer algo rico está mal, entonces de verdad empiezan a restringir. Y cuando yo evito algo, acumulo ganas. Por el contrario, la certeza baja el deseo. Si yo sé que mañana puedo esto rico, yo puedo no comerlo uno o dos días, porque lo como cuando quiero. Ahora, cuando a mí me dicen no se puede, eso no se debe, eso no se hace, como la canción de los rocos bajitos, cuando me meten en la cabeza todo eso, esto no se hace, esto no se puede, yo empiezo a creer que eso es malo, pero claro, cada día uno necesita una dosis de placer y la comida te la puede dar. No digo que sea la única, si el único placer de tu vida en la comida está jodida. Pero la comida puede hacer por vos eso, porque tiene que ser todo feo. Así que básicamente tenemos una deuda que es trabajar la representación social de lo delicioso y sacarlo de la hamburguesa y ponerlo en la verdura. Eso nadie lo trabaja de misión. Ojalá Masterchef tomara la verdura como eje para hacerla deliciosa. Pero bueno, ese es todo el trabajo. Exacto. Bueno, pero lo he visto que últimamente salieron de algunas comidas que yo le llamo boutique para volver al guiso de lenteja, un buen guiso carrero, como le llaman en el interior. Eso está bien. No, eso está bien para acercarse a la realidad de la gente. Yo hablo de... No, no, te comprendo, ¿eh? Comprendo. Nosotros en la Argentina tenemos, si entras al sitio del Ministerio de Salud de la Nación, nosotros tenemos unas guías, se llaman GAPAS. Guías Alimentarias para la Población Argentina. Para mí, Masterchef, un programa recontra exitoso que la gente sigue, chicos grandes, adolescentes y viejitos, debería estar de acuerdo con las GAPAS. Bien. Es decir, si yo tengo un programa tan exitoso, algo de las GAPAS, algo de lo que el Ministerio de Salud recomienda, debería estar reflejado en un programa tan importante. Está bueno. La verdad que lo tomo. Mónica, como siempre, un placer. Sabés que me encanta dialogar contigo. Te saqué hoy a último momento, a la mañana me dijiste que sí. Bueno, gracias por tu generosísimo tiempo y por este Zoom. Lo vamos a editar y lo vamos a poner. Gracias a ustedes. Alertas con los chicos cuando evitan comida, cuando evitan sentarse a la mesa, cuando hacen las cosas demasiado bien porque querían bajar de peso. Alerta, quizá empezará un trastorno alimentario. Bien, ok. Lo tomaremos, lo tomaremos y lo replicaremos. Mónica Katz, de la Sociedad Argentina de Nutrición. Gracias por estar con nosotros aquí en Tercer Tiempo. Bueno, les dijimos, una de cada tres adolescentes, niñas y jóvenes, padece un trastorno de la conducta alimentaria. Tanto llámese anorexia nerviosa, bulimia nerviosa. Esto lo precisó la Sociedad Argentina de Pediatría. Nosotros con quien hablamos hoy, hablamos con Mónica Katz. Una genia, una genia. Me quedo con esto. La verdad que sería importante que Masterchef lleve una pequeña línea de educación en esto que tiene que ver con posicionar el alimento, verdura y fruta, como algo central en la mesa.